Y aquí estamos, bueno, bienvenidos nuevamente otro día jueves a este programa de Hablemos de Liderazgo acá por LinkedIn Live. Feliz de que se estén conectando ya, feliz de que estén participando con nosotros este día jueves de cuarentena más encima. Y hoy vamos a tener, la verdad es que esta conversación de hoy va a ser muy muy entretenida porque vamos a tener también, vamos a estar conversando con una persona que yo admiro mucho y que incluso nos tomó un tiempo para poder coordinarnos porque él generalmente anda por todo el mundo viajando, haciendo conferencias. Entonces si hay algo bueno de la cuarentena es que lo mantuvo en casa y eso permite que podamos tener esta instancia de tener esta conversación con él, con Víctor Antonio, que después lo van a conocer en más detalle. Y vayan, sí, ahora que se van conectando todas las personas, vayan diciéndome de dónde están conectando. Sabemos que acá tenemos audiencia de toda Latinoamérica, incluso de España. Entonces vayan mandando sus saludos para que también acá después cuando ya empecemos la conversación con Víctor, podamos ir mandando los saludos de vuelta. Y recuerden que en este formato, este formato del LinkedIn Live, ustedes pueden ir haciendo preguntas. Ahora, vamos a conversar con Víctor y después mientras ustedes van mandando sus preguntas, vamos a ir deteniéndonos en algunas partes para ver si podemos responder algunas de las preguntas que van saliendo en la conversación. Porque hoy vamos a hablar acerca de un tema muy muy ad hoc, muy muy importante para esta época que tiene que ver con cómo poder vender en la era digital o en lo que Víctor llama el no touch selling, la venta sin tocar. Porque hoy estamos en eso donde ya no estamos en el cara a cara. Todos hemos tenido que aprender a adaptarnos a la tecnología y cómo desde ahí igual poder generar una venta eficaz, un proceso de venta. Cómo poder seguir teniendo influencia con nuestros clientes desde esta época del no touch selling. Entonces voy a ir solamente leyendo algunos comentarios antes que después se una Víctor con nosotros. Ya tenemos a Osvaldo que dice hola, Santiago, hola César querido. Benjamín Valenzuela dice hola César, todos conectados. Enrique Allende ya conectado, dice un abrazo César y un saludo a los conocidos que se van conectando. Miguel Chávez, saludo desde Santiago. Vayan nuevamente diciéndonos de qué parte se están conectando. Y antes de que ya entre aquí Víctor Antonio, para mí esta es una oportunidad bien especial de poder conversar con él, pero también de que ustedes lo conozcan. Porque él ha sido una persona que por lo menos en mi vida, y creo que ayer cuando subí un post a LinkedIn, compartí un poco esa experiencia. Porque hace varios años atrás, el 2012 más o menos, yo estaba en una etapa en mi vida donde como que sentía que estaba medio pegado. No estaba avanzando en muchas cosas. Quizás desde afuera se veía todo bien porque tenía un buen cargo, un buen trabajo, pero me sentía como medio vacío por dentro, no teniendo claridad qué quería hacer. No sé si te ha pasado antes donde uno se levanta en la mañana, empieza la semana y como que no tenía ganas de empezar bien la semana. Y justo en ese tiempo, cuando me sentía muy, muy bajoneado, recuerdo que empecé a buscar en YouTube videos para motivarme, videos de motivación. Y justo me topé con un documental que se llamaba El Motivador. Y me llamó la atención el título porque era lo que yo estaba buscando, El Motivador. Entonces me puse a ver este documental y justamente era como un documental, un mini documental, era de, no sé, como ahí quizás Víctor después nos puede dar el dato específico, pero era como de una hora, donde él hablaba de su vida y hablaba de lo que era ser un motivational speaker, un conferencista motivacional. Y cuando yo vi ese documental, para mí fue como, se me prendió la ampolleta y dije, esto es lo que yo quiero para mi vida también. Y diría que eso gatilló, detonó un proceso en mi vida de incluso llevarme a emprender, porque salí del mundo corporativo en la cual estaba en ese momento y decidí emprender. Y empecé a construir este camino en la cual yo estoy hoy, ahora, estoy todavía en ese camino y probablemente toda la vida estaré en ese camino. Pero les comparto esta pequeña experiencia porque él para mí significa eso. Fue una persona que en un momento importante en mi vida me dio un impulso, sin quizás saberlo. Y en el 2018 tuve la oportunidad de ir a un seminario, que justamente él estaba ofreciendo un seminario como para 20 emprendedores de todo el mundo. Tuve la oportunidad de ir a un seminario y ahí conocerlo personalmente. Y la verdad es que yo fui a ese seminario muy, quizás el motivo principal. Quería aprender de él, pero también quería poner en su cara, cara a cara, decirle gracias. Porque él había sido una persona que me había dado ese impulso. Y desde ese día nos convertimos en buenos amigos y nos mantenemos en contacto. Y como les dije, después de varios meses de conversaciones, como él siempre viaja por sus conferencias, esta fue la oportunidad de invitarlo a que ahora conversemos. Entonces voy a traer a Víctor ahora a la pantalla para que ya lo puedan ver y conocer. Víctor, ¿cómo estamos? Súper bien. Me encanta la introducción. Tremenda introducción. Muchísimas gracias. Sí, sí. Yo te dije cuando te conocí en Atlanta en el 2018 que yo estaba muy agradecido porque había sido una persona que me había dado un impulso importante. Quizás cuando armaste ese documental no sabías cuántas vidas ibas a tocar, pero por lo menos la vida mía me dio un impulso importante en ese momento que yo estaba, no me sentía bien. Necesitaba una motivación. Y ese documental para mí fue ese punch. Entonces, muchas gracias ahora en público por eso también. De nada. Oye, Víctor, yo feliz de que tú puedas estar acá conmigo en este LinkedIn Live porque también quiero que la gente acá de este lado del mundo, porque tú vives en los Estados Unidos, habla español porque tiene, parece raíces ahí, boricuas, ¿sí? Pero para mí es importante que la gente acá de Latinoamérica, Sudamérica, también te conozca. Y ya tenemos gente de todos lados. Hay gente que se está conectando de México, gente que se está conectando de Bolivia. Daisy Barrera dice, hola César, desde Santa Cruz, Bolivia. José Montanares, hola César, desde Santiago. Erika Offerman, desde Concepción, que acá en Chile también. Entonces, te das cuenta que hay gente de todos lados. Y eso es lo que yo quería, que ojalá se conectara a gente de todo Latinoamérica para que te puedan conocer a ti mejor también. Y, obviamente, en la conversación podamos agregarles valor a ellos en este tema del no-start-selling, esta venta sin tocar. Pero antes de entrar en esa materia, me gustaría igual darte a ti un espacio para que nos cuentes quién es Víctor Antonio, quién eres como persona y por qué estás haciendo hoy lo que tú haces también. Bueno, perfecto. Antes de empezar, decir la gente que yo domino en inglés y brego en el español, o me disculpo de antemano si las palabras no me salen bien. Muchas veces se me traban las palabras. Pero mi familia es de Puerto Rico, pero yo nací en Chicago. Llegaron en el 57, 58. Yo vine a verlo a Puerto Rico por la primera vez cuando tenía 30 años. Como siempre digo, soy ameriqueño, ¿no? Pienso en inglés, tengo que traducir todo. Y venimos de una familia grande, éramos pobres. Y mi mami siempre era la motivadora de casa, ¿no? Vete a la escuela, consigue la educación para que puedas conseguir un mejor trabajo. Entonces, conseguí un como si hice un bachillerato de ciencia de Electrical Engineering. ¿Cómo se traduce eso? Ingeniería, ingeniería eléctrica. Está bien. Y también un MBA. Y empecé como ingeniero primero de software y hardware. Y después de un tiempito me di cuenta que no me gustó. No me gustaba el trabajo. Empecé a hacer, ¿cómo se dice? Cosas de aplicación. Application, un ingeniero de aplicación vendiendo tecnología. Y de ahí encontré que me encantó ventas. Empecé a viajar con un señor que es de España. Se llamaba José Santana. Súper caballero. Él era la persona que era mi modelo para el vendedor perfecto, ¿no? Tenía esa carisma, ese tratamiento con los clientes, que los clientes los quieran recibir siempre. Y de ahí aprendí. Y después de eso me metí en ventas. Empecé a viajar por todo Latinoamérica, todo el mundo. Y después de un tiempito, fast forward, otra adelantada película. Me hicieron vicepresidente de Latinoamérica. Eso, manejé todo Latinoamérica. Y viví dos años en Argentina. Y en esos dos años en Argentina, fue la primera vez para mí viviendo, César, fuera de los Estados Unidos. Y eso para mí fue, como decir, un show cultural. La diferencia, ¿no? Porque es una cosa militando los países latinos. Yo he ido a Santiago, he ido a Bolivia y sitios así. Pero es otra cosa, vivir en el país. Y ahí fue cuando realmente empecé a entender el latino un poco más. Y dos años ahí, crecimos en negocio, todo muy bien. Después de eso, presidente de otra empresa de global marketing y ventas de 400 millones de dólares. Y después de un tiempito, decidí, como tú, tenía esa cosa dentro de ti que quería hacer algo diferente. Entonces, mayo 9, 2001, a las 3.48 p.m. de la tarde, llamé a mi jefe y le dije, That's it. I don't want to do this. ¿Tú quieres hacer esto más? Y me retiré. Y ahí empecé mi carrera de dar charlas de motivación, escribir libros y... So, esa es la historia. ¿Eso fue el 2001? 2001. Mayo 9. Claro, lleva ya 19 años en este mundo, viajando, haciendo conferencias. Sí. Y el tema... Bueno, empecé a viajar en el 90... Cuando empecé a viajar, era como en el 97. Soy un poco más viejito que tú. Empecé a viajar por todo el mundo antes. So, he estado viajando muchos años. Por lo menos 25, casi 30 años, yo creo. Fácil. Ya. Y el tema de las ventas, porque tú hoy eres considerado uno de los grandes gurús de la venta, uno de los expertos en venta a nivel mundial. ¿Qué fue lo que te llevó a querer empezar a dedicarte a eso y entrenar a otras personas y hacer charlas y todo con respecto a las ventas? Bueno, primero siempre me da la pregunta, ¿por qué te metiste en ventas? Yo le digo a la gente que yo soy un capitalista, pero soy un capitalista que me encanta el dinero. Cuando uno es pobre, le gusta el dinero. Pero cuando yo digo la palabra capitalista, siempre tengo que explicarlo, porque la gente muchas veces lo toma mal. Para mí, un capitalista real, ideal, es una persona que ofrece valor, en cambio quiere recibir valor. Si tengo un producto o servicio que sé que te va a ayudar a ti o a su negocio, yo merezco también una conversación por traerte ese producto o servicio. Ese es un capitalista. Y yo aprendí bien rápido que vendoles ganan más dinero que ingenieros, gente de finanzas, de marketing. Y esa fue mi motivación por la cual me metí en ventas. Pero también empecé a viajar al mundo y ahí también empecé a ver gente de distintas culturas. Voy a Saudi Arabia, voy a Tailandia, voy a Latinoamérica, voy a todos estos sitios, César. Y te digo, me amplió la vista, la panorama de lo que es la vida y la gente. Y lo que he encontrado yo, que no me importa dónde vas o dónde vayas, gente son gente, ventas es ventas. Y todos queremos, todos estamos tratando de lograr lo mismo. Sí, sí. Igual es un tema, como tú dices, como todos estamos de alguna manera en la venta, es un tema de que es una habilidad muy transversal, de que todos tenemos que aprender, porque tarde o temprano todos vamos a tener que vender algo. A veces es uno mismo, que hoy estamos en el mundo de las marcas personales, estamos en el mundo donde todos tenemos acceso a las redes sociales y estamos siempre de alguna forma vendiéndonos. Y todo es venta. Es un buen punto. Todo es venta. Y primero uno tiene que venderse a sí mismo. Y mucha gente me pregunta, Víctor, ¿cuál es el obstáculo más grande para tener éxito en ventas? Y yo siempre digo que tienes que venderte a sí mismo. Conocer realmente lo que estás vendiendo para poder dominar, para vender con confianza. Y todos estamos vendiendo. Cuando tú estás casado, yo estoy casado. Cuando nos conocimos, conocimos la esposa la primera vez. ¿Qué estuvimos haciendo? Vendiendo. Otra vez. Nos posicionamos, vendimos y cerramos cuando nos casamos. Ahí cerramos el negocio. Pero todo es venta. Claro. Claro. Ese fue el mejor negocio. Es el mejor negocio que uno tiene que saber cerrar bien. Sí, no, no. Mira, lo lindo de César, si uno sabe vender, y esto lo digo yo siempre, si uno realmente sabe vender, siempre va a tener empleo. You always have a job. Siempre vas a tener empleo. Porque la gente, las empresas siempre quieren buenos vendedores, vendedoras. So, si sabes vender, siempre vas a tener un trabajo. Ahora, el escenario hoy ha ido cambiando, ¿no? Porque estamos, quizás, cuando uno habla de ventas, muchos pensamos en esta venta del cara a cara, donde yo voy, estoy con el cliente, donde está el sales pitch, etc. Hoy estamos todos viviendo una transición, un cambio, para algunos obligados, a tener que empezar a hacer esto del no-start selling, de vender sin tocar, sin estar ahí con la persona cara a cara. O sea, ¿cuáles son los desafíos que ahora vienen con eso? Porque igual es una realidad en la cual toda la gente se está encontrando inmersa y que también están dándose cuenta que no es lo mismo. O que hay cosas que cambian en esto de estar ahora en una realidad más digital. Sí, yo creo que los milenios están más equipados para esta transición. Para ellos va a ser algo bien suave, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a la tecnología. Pero hay gente que nosotros llamamos los baby boomers, que tienen más de 50 años, que no crecieron con la tecnología así en la mano y están resistiendo a aceptar la tecnología. Esta pandemia ha causado a nosotros reevaluar a esa persona que no le gustan los tecnofóbicos, que no le gusta la tecnología, reevaluar cómo podemos utilizar la tecnología. Y el gran desafío para mí es que, mira, cuando nosotros estamos con un cliente cara a cara, ¿no? Tenemos, ¿cómo se dice? La parte visual, ¿cómo se dice? Body language. El lenguaje corporal. Sí, sí, sí. Corporal. Tenemos eso. También estamos, ¿cómo se dice? Se escucha la voz bien cara a cara. Y también tenemos contexto. La oficina del cliente, el, ¿cómo se dice? El conference room, lo que sea. Tenemos todo, tenemos todo este contexto, ¿no? Y ahí podemos tener una conversación, acercar la silla, conversar, lean in, lo que sea. So, eso yo llamo broadcasting, porque tiene todo. Toda información viene así, ¿no? El contexto, el ambiente, la persona, la parte visual, body language, todo. Hoy día, a través de lo que yo llamo frame casting, comparado a broadcasting, que ves todos, está ahí. Ahora es frame casting, es el cuadro. Estamos vendiendo a través de este cuadro. So, ahora, tiene body language, pero solamente tiene mitad del body language, ¿no? Está un poco limitado. La voz, pero no tienes el contexto. Y también crea un ambiente muy, ¿cómo se dice? No artificial, pero no tan amable. No tan, ¿cómo se dice? No tan, ¿cómo se dice? Warm. Que la gente se puede, tú puedes crear una situación. Cálido, cálido se dice. Cálido, sí, esa es la palabra. Y solo que tenemos que hacer es aprender, para mí, we have to learn, tenemos que aprender una nueva forma de presentar. Y es cómo presentar a través de esta cámara y también conectar todavía. Y yo creo que mucha gente va a tener dificultades haciendo esa transición. Porque mucha gente se siente muy incómodo en frente de una cámara. Son muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Self-conscious. Que están, o sea, están conscientes de cómo se ven, cómo se ven, cómo lucen, lo que sea. Y le tienen miedo a la cámara. Eso creo que eso va a ser una transición muy difícil para ellos. Pero yo creo que es posible, como tú y yo hablando aquí, ¿no? Es posible, ¿cómo se dice? Llegar a ti, ¿no? Tratar de que bring you in. Engage contigo a través de la cámara. La gente tiene que aprender ese nuevo estilo. Sí. ¿Cómo? Porque esto que tú hablas ahora de las... Yo lo he visto, ¿ah? Lo he visto con... Yo entreno a la gente en storytelling. Y tú te das cuenta que a veces en el uno a uno la gente es bien, pero en el momento que les prenden la cámara para que se empiecen a ver ellos, ahí la gente se pone muy... Claro, se pone muy nervioso. Hasta uno ve la rigidez en el cuerpo. Ves que están como más preocupados incluso de que se vean bien, etc. Entonces, ¿cómo? Entendiendo que este ya es el nuevo norm, si lo vemos así. Yo te veo acá, tú estás con la cámara. Y yo soy una persona que ya no soy un millennial, no me crié con la tecnología, no me crié en redes sociales, porque yo lo veo también con mis hijos. Mi hija de 10 años sube videos de TikTok, bailando y haciendo cosas, y ella no tiene ningún problema. Sí, no, sí. Sí, no, sí. Si yo estuviera trabajando con un vendedor y ayudándolo con esto, que es el primer, quizás como uno de los primeros grandes desafíos, ahora prender la cámara, ¿qué consejo, qué sugerencia le podríamos dar a él para poder quizás derribar un poco algunas de esas cosas que ocurren mucho en el inconsciente, que te ponen esa rigidez? Sí, yo creo que la gente tiene que entender que muchas veces ellos son mejores de lo que piensan. Te doy un ejemplo. Estuve hace como cinco o seis meses atrás haciendo un taller con una empresa, ¿no? Y me di cuenta que estuvimos hablando de cómo enviar videos a través de un programa que yo uso que se llama Loom. Loom es un programa donde tú le puedes atar un video a un documental para un propósito para explicarle lo que está pasando. En vez de enviarle el propósito, en vez de enviarle la cotización, le puedes atar un video explicando la cotización, por ejemplo. Y me recuerdo que ellos también se congelaron, no era como, no me gusta el video. So, frené el taller y dije, ok, vamos a hacer esto. Le dije, cada persona ahí tiene un laptop, ¿no? Le dije, lo que quiero que haga ahora es leave the room, saquen del salón, quiero que encuentren un sitio, un lugar, y quiero que me graben a one minute, como si es un sales pitch, en el video. Y la gente, pero empezaron a sudar, hermano. Empezaron a sudar con, I don't want to do this, no quiero hacer esto. Y, bueno, lo saqué del salón y regresaron como en 20 minutos, ¿no? Pero regresaron algunos contentos, algunos pálidos, algunos asustados. Y habían dos o tres personas que me dijeron, por favor, Víctor, porque, como si dice, I got all the videos, y después lo puse en un drive para que podíamos ver todos los videos. Y habían tres personas que, por favor, me rogaban, Víctor, por favor, no muestre mi video. Es horrible, es terrible, no lo pongas, no lo pongas. Y te digo, esos fueron los tres mejores videos. Y ahí me di cuenta, y era, como si dice, era un momento de aprendizaje, porque le dije, ve, muchas veces ustedes son como si es autocrítico de cómo hablan, cómo se ven. Pero dije, tiene que enfocarte en el contenido. Ellos estaban dando buen contenido, lo que estaba diciendo, bien bonito, tenía sentido, y conectaba. Y la gente tiene que entender que no es cómo te ves, es el contenido que le vas a brindar al cliente a través de la cámara. Eso es lo que va a conectar con el cliente. So that's what you have to get good at. Ahí tienes que mejorar. Foco primero en asegurar que el contenido que le va a entregar al cliente, en este caso, sea contenido de valor para el cliente. Eso es foco número uno. Claro. Y después que ya yo tengo ese contenido, ¿qué sería lo próximo? No más practicar, 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 que alguien me dé feedback. ¿Cuál sería como un paso a paso? Porque yo te estoy preguntando esto porque veo que este es un tema para mucha gente, el simplemente prender la cámara y empezar, empezar el proceso. No, no, no. Yo años atrás me uní a una organización que se llama Toastmasters. Allá existe, ¿no? En Toastmasters. Sí. ¿Le puede explicar, mejor que tú puedes explicar mejor quién es Toastmasters? ¿Le puede explicar eso? Es que es como un grupo, grupos que se arman de personas que quieren mejorar su oratoria. Toastmasters es una institución, no sé cuántos años tiene, tiene muchos años, donde tú vas a clases o vas como a grupos semanales y ahí comparten. Prácticamente es ayudarte a vencer el miedo de hablar en público porque te desafían a que tú te pares, des un mini discurso de cinco minutos, haga improvisación, que es como para ir soltando el músculo de hablar en público. Claro. Sí. Te dan diez tipos de presentaciones que tiene que hacer entre cinco a siete minutos. Tiene que desarrollar una pequeña charla de cinco a siete minutos y, por ejemplo, la primera charla es el Icebreaker, donde tú hablas de ti mismo, ¿no? La segunda charla que tiene que desarrollar es, por ejemplo, es cómo hacer, how to, cualquier cosa. Tú puedes inventar algo y después de terminar la presentación hay tres personas que te van a dar feedback. Te van a decir, y te dan, como se dice, el sándwich de cariño. Te dan la buena noticia, te dan la buena noticia y después te dan buena noticia otra vez. Un cariño, el love sándwich, ¿no? Y el feedback que ellos te dan te ayuda a mejorar tu habilidad de poder presentar de forma efectiva. Y después de terminar las diez presentaciones, vas a llegar a un punto donde vas a poder hablar con confianza y siempre te graban la primera. Siempre te graban la primera. Y la primera mía fue horrible, César, horrible. Era tan horrible que yo la puse está en YouTube. Si buscas Víctor Antonio First Toastmaster Speed vas a encontrarla. Tengo cabello todo un poquito más fino, pero la puse en el internet para dar la motivación a la gente. Mucha gente ven en ese video y dice, wow, tú eres horrible, Víctor. You're horrible, terrible. Pero y veo donde estás ahora es decir que hay como se dice, I can do it. Si tú lo pudiste hacer, yo lo puedo hacer también. Y so, ese primer video era difícil mirarlo. Me recuerdo cuando me dieron en ese tiempo el VHS, la que hace el cartucho, la cinta para ver el video. Demoré por lo menos esa, yo creo que dos o tres semanas antes de tener el correo para ver el video. Porque odiaba ver en la cámara. Yo veo todas las imperfecciones. I hated it, ¿no? So, yo entiendo a esta gente que no quieren ponerse en frente a una cámara, pero después de un tiempo, you get better. So, mi recomendación es, primero, dávenla. Cuando yo tenía que hacer la primera presentación que yo tenía que hacer en español, César, eso a lo mejor no lo sabes, era para Puerto Rico la Universidad de Phoenix, ¿no? me llama la señora la gente de un bureau y dice, mira, estamos buscando un conferencista para dar una charla de motivación a 1.500 personas, 2.000 algo así, y quería saber si tú puedes dar una charla de motivación en español. Sé que los puedes en inglés, puedes hacerlo en español. Dije, claro que sí, claro que sí. Otra vez, nunca dando una charla de motivación en español. Y me recuerdo, César, que me encerré por una semana completa en un salón que arquité con una cámara grabándome así mismo, tratando de dar una charla de 15 minutos en español, y era cada noche, y eran como dos o tres horas grabando y mirando, soy horrible, horrible. Y otra vez, es práctica solamente, las primeras dos o tres, a lo mejor las primeras diez, no te vas a ir tan bien, pero si te encuentras una persona de confianza, un partner, que te puede dar feedback honesto, yo creo que después de un tiempito te vas a sentir más cómodo, no es tan difícil como piensa la gente, pero toma coraja para ponerte en frente a una cámara. Y si soy, en ese caso, un vendedor que va a tener, no sé, en este caso, aplicando esto como a la realidad del vendedor, si yo voy a tener una reunión con un cliente, ¿qué sería eso? Como practicar, 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 antes de esa llamada con el cliente, antes de prender la cámara, poder ver todas las veces que pueda cómo estoy comunicando, cómo estoy haciendo mi sales pitch, sería por ahí. Yo cuando tengo que hacer una presentación, por ejemplo, cuando tengo que hacer una presentación corporativa, siempre decía la presentación y grababa y yo estaba como en el live o el pijarrón, ¿no? Y decía la presentación y después revisaba el video. Y siempre también una cosa que yo hago es practico mucho cuando estoy andando o estoy en el carro, ¿no? Si estoy en el carro, yo siempre estoy pensando, ok, ¿cómo digo esto? ¿Cuál gesto para mostrar algo? Si quiero decir algo redondo, voy a hacer un gesto así, un gesto así. Yo siempre estoy practicando cómo decir ciertas cosas porque tú tienes que saber el contenido tan bueno, lo tienes que tener memorizado, que si yo te levanto a medianoche y digo, hazme la presentación ya, I can do it. Lo tienes que hacer. Ahí sabes cuando tienes el contenido ya aquí dentro. Mucha gente no conoce su contenido, no conoce su contenido y ahora se ponen enfrente de un cliente y están tratando de qué? Pensar de su contenido, porque no lo saben realmente y a la misma vez están tratando de qué? Actuar con el cliente y es imposible. Pero si ya tienes esa información ya tan grabada que es automáticamente ahí te puedes dar la presentación y te sientes más cómodo en el engagement, la forma interactiva con el cliente. Pero si mucha gente, lo que yo veo para vendedores es que muchas veces no conocen su contenido, no conocen contenido ni no entienden su valor y se le hace difícil comunicar eso. Yo he visto mucha gente que a veces, especialmente como en reuniones de venta, confían mucho demasiado en su presentación, en su PPT, en su PowerPoint y si algo les falla con el PPT o alguna slide no se muestra bien, como que quedan paralizados porque están demasiado confiados de que ese es el contenido. Cuando en verdad cuando uno está vendiendo algo, uno también es el contenido, cómo lo está transmitiendo, cómo está comunicando, cuál es esa cercanía que está generando con el cliente. Claro. El PowerPoint está ahí. Mira, si tú quieres ver una persona dar una buena presentación, mira a la persona que puede dar una presentación y solamente tiene imágenes con dos o tres palabras en la lámina porque esa persona conoce su contenido. No necesita, como se dice, los bullet points, 10, 15 puntos. Veo a esa gente que tienen como 15 puntos en una lámina y digo, wow, primero no tienen más de tres, a lo mejor cinco, pero tres es ideal. Y si tienes que seguir mirando la lámina, el PowerPoint, es decir, no conoces el contenido. Cuando yo uso PowerPoint, ya sé cuál es la próxima lámina. Hago el clic y puedo seguir mirando así y ya sé cuál está ahí porque conozco mi materia. Y otra vez, no es difícil, pero si dependes de PowerPoint mucho, otra vez, te saca del ambiente, de esa conexión con el cliente. Y algo, algo como se dice, algo se pierde cuando está tan enfocado en lo que quieres decir que no tienes como si es la habilidad de conectar. Porque yo creo que el mejor presentador, el conferencista, la persona vendedora que pueda vender bien, es una persona que puede dar una presentación, hablar, pero la otra parte de su cerebro está como si se vigilando el modo de vigilancia para ver si la audiencia está engaged, interactuando, entendiendo. Esos son los mejores presentadores que pueden hacer esas dos cosas, presentar y vigilar a la misma vez. Claro. Ahí tú puedes ver si estás en una reunión de venta, por ejemplo, ver si hay alguien mientras está hablando que se está quedando dormido o que está revisando su celular. Poder estar haciendo esa vigilancia constante para ver si la gente se te está desconectando, quizás insertar una pregunta o hacer algo que traiga la atención de vuelta a ti. ¿Sí? Sí. Cuando un cliente está haciendo así con el teléfono, es decir, lo que usted está diciendo no le interesa. Claro. Eso que están diciendo. Básicamente, indirectamente están diciendo eso no me interesa, it's not interesting, no tiene, como si dice, no me llama la atención, no me importa a mí. Y muchas, quiero mencionar eso también, porque mucha gente hacen este error en una presentación. Hacen dos errores. Yo he visto esto en Latinoamérica. La primera cosa es que tratan de hablar mucho de su historia personal cuando están conectando. Quieren conectar tanto que empiezan a hablar mucho de la parte, ¿cómo se dice? Personal de ellos y ahí se pierde mucho tiempo. Y es bueno, no digo que uno tiene que conectar con el cliente, pero el otro error también es que hablan de su empresa por los primeros 10, 15 minutos. La primera lámina, introducción. Segunda lámina, esta es la agenda. Tercera lámina, esta es nuestra misión. Cuánta lámina, aquí está la, ¿cómo se dice? Una historia de nuestra empresa. La quinta lámina tiene todos logos de las empresas con quien ellos han trabajado, ¿no? Y el cliente está pensando, ya el vendedor se tomó ya 10, 15 minutos hablando de su empresa y la gente en la audiencia, el cliente potencial lo está mirando como, ¿y a mí qué me importa? Yo quiero, tú viniste aquí, te quería reunir conmigo, habla de mis problemas. Yo siempre digo que los primeros 5 a 10 minutos son los más importantes y es el momento de establecerte como un, como si es un experto en lo que estás hablando. O estás ahí para decirle al cliente, mira, yo entiendo cómo estás sufriendo durante esta pandemia. Yo entiendo cómo, como se dice, el market share se está chicando. Yo entiendo cómo los gastos también están aumentando. Los revenues, los ingresos están bajando. Por eso yo estoy aquí y si le hablas así al cliente, ahí vas a pegar porque ahora está hablando de lo que ellos quieren escuchar y eso es lo más importante. Ahora, en este nuevo contexto hoy digital, todo lo que tú estás hablando ahora sigue siendo lo mismo, se aplica de una forma distinta o los principios son aplicables de manera transversal, sea cara a cara o digitalmente. Bueno, si estoy hablando como si es tú o solamente dos personas hablando, yo creo que es más fácil, por ejemplo, yo comunicar contigo. Esta mañana tenía que hacer un webinar y tenía como casi 100 personas. Se hace difícil. Uno tiene que utilizar la herramienta de, yo estaba utilizando Zoom para frenar después de 5 minutos, a lo mejor 7 minutos, frenar y tener una pregunta ya preprogramada. porque ahí estoy haciendo como si se pattern interrupt, quiero interrumpir el patrón de solamente hablar. Siempre voy a introducir algo como una pregunta, voy a mostrar una imagen, después de otra vez 5 o 10 minutos más, una imagen o 5 minutos, muestro un video, lo que sea. Tenemos que utilizar esos, como se dice, esas interrupciones del patrón para seguir enganchando, conectando con el cliente. Eso sí ha cambiado, pero también se hace en vivo, pero a través de internet el video, yo creo utilizando preguntas, ¿cómo se dice? encuestas, polls, surveys, lo que sea. ¿Qué es la manera de hacerlo llegar hacia ti? Eso, y eso como cada 10 minutos debería haber algún tipo de interrupción de patrón si estoy en una reunión con mucha gente o hay alguna regla en eso o simplemente ver cómo está fluyendo la audiencia. Bueno, para mí, yo siempre programo algo casi 5 a 7 minutos, cada 5 a 7 minutos tengo algo. Siempre estoy información, interrupción, información, interrupción, información, está pasando en el mercado, mire los cambios, lo que podemos hacer. Ahora, déjame mostrarle algo. Uno tiene que, ¿cómo se dice? Yo uso 5 a 7 minutos para cada interrupción, para mantener esa alta y baja en la conversación. Tú bien conoces en storytelling también, ¿no? Alta y baja. Tienes que seguir cambiando el ritmo de la presentación. Pero mucha gente, como bien sabes, César, you know this, hacen la presentación y hablan y hablan y hablan y hablan y muchas veces no quieren parar o preguntar porque otra vez no conocen su contenido porque las personas que realmente conocen su contenido son como expertos en ese dominio. Quieren conectar, quieren tener una interacción. Y eso yo veo mucho. Yo sé que estoy repitiendo eso que tienes que conocer el contenido. You have to know your content. Sí, hay mucha gente que yo me he dado cuenta que a veces esto que tú dices que hablan y hablan y hablan es porque tienen miedo de que el potencial cliente le haga alguna pregunta a ellos y no sepan qué decir. Pero eso, ahí se manifiesta esto que tú dices que realmente no manejan su contenido porque ellos deberían ser los que manejan mejor su contenido aún más que el cliente. Entonces ya debería uno anticiparse a las posibles preguntas que podría hacer un cliente frente a esta información que estoy comunicando. Sí, yo conozco vendedores que cuando digo vendedores para señoras y señoritas ya afuera hablando de las mujeres y hombres también. Sí, sí. porque lo que va a pasar ahora es cuando tú te vayas de ese salón porque te van a decir bueno, déjanos pensarlo, déjame revisarlo, vamos a reunirnos con mis compañeros, vamos a hablar con mi jefe, I'll get back to you. Yo te llamo o hablamos en una semana, ¿no? ¿Y qué pasa? Después que tú te vayas, ellos van a dar cuenta, tú sabes que a Víctor no le preguntamos esta pregunta y porque ahora no tienen como si la respuesta de esa pregunta, van a decir bueno, como no sabemos esto, bueno, vamos, vamos, vamos a enfocarnos en otras prioridades. So, si te sales de una cita sin darle toda la información al cliente, como bien dices, anticipar cuáles van a ser las objeciones y después integrar esas objeciones en la presentación. Si no haces eso, van a haber preguntas después y el cliente no te va a volver a llamar porque después que tú te vayas se te van a olvidar de ti. They're going to forget about you. Yeah. Bueno, dejemos, quiero leer algunas de las cosas que están llegando como comentarios y todo para también ir involucrando a la gente que está conectada, que tenemos como 50 personas conectadas en este momento. Mira, acá, por ejemplo, Julio, no, Enrique Allende, él está haciendo como un mini resumen, entonces el poco número uno es el contenido y tener uno claro el contenido de lo que uno va a vender. José Antonio dice, gran tema el de hoy, César, I didn't know Victor speak Spanish. Mira, hay gente acá que te conoce, por lo menos probablemente por YouTube y redes y no sabían que hablabas español, ahora saben que tú hablas español, entonces te pueden mandar preguntas en español. le puedo confesar que odio, estoy haciendo esta presentación en español, me preguntaste, ¿no? Antes de empezar, me preguntaste, ¿Víctor, ¿en inglés o español? Vamos a hacerla en español porque tengo un amigo en Puerto Rico que se llama Juan Rivera que me gusta habido esto, que me dice, Víctor, te tiene que lanzar, hermano, no le tengas miedo, tú le hablas a la otra gente, le hablas a personas, tú eres un motivador, siempre hablando de tírate, lánzate y tú no te atreves, o cobarde, me dijo, yo creo, algo así, me voy a lanzar y por fin hacer esta presentación en español. Así es, le estamos diciendo ahora a los vendedores que los que tienen miedo de grabarse y todo, hay que hacerlo nomás, manejar su contenido y después hacerlo, estamos viviendo ahora lo que estás diciendo, ¿ves? Mira, acá hay una pregunta que llega de José Montanares, se llama, él pregunta, ¿qué recomiendas, ¿qué recomiendas tú, Víctor, en este caso, entonces, como la estructura que debería tener una reunión de negocios? Porque estaba antes hablando de lo que normalmente ocurre en las presentaciones que hacen los vendedores donde utilizan los primeros 10, 15 minutos para hablar de su empresa y todo, ¿cuál sería entonces una sugerencia de una estructura para poder tener una buena reunión de negocios? Así, en términos genéricos. Sí, quiero que, mira, tengo, espero que lo puedan entender de inglés, tengo un podcast también en YouTube que se llama La Historia del Héroe, Hero Story. Entonces, si pones Víctor Antonio, Hero Story, ahí vas a ver el video que te lo voy a explicar en detalles. ¿En YouTube? En YouTube. Ok, Víctor Antonio, Víctor Antonio, Hero's Journey, Hero Story. Hero Story, y lo vas a encontrar y básicamente cuando tú le vas a hablar al cliente, tú quieres entrar primero, ¿cómo se dice? Empatizando con el cliente, dejándolo saber que tú bien sabes lo que ellos están viviendo. Yo siempre digo, yo tengo la Hero Story, es algo así, tú ves a mí, todo estaba normal. Hace cuatro meses atrás todo estaba normal y después ocurrió un evento, en este caso, COVID-19, esta pandemia, y después empiezas a hablar de los problemas que ellos están viviendo y sé que te ha impactado el problema número uno y también sé que te ha impactado el problema número dos, el problema número tres y cuando llegas al número tres, el cliente va a decir, esta persona entiende nuestro negocio, ha hecho su research y entiende y en ese momento esos tres problemas que tú has identificado, ahora prepara al cliente para decir, ok, ¿qué nos ofrece? para solucionar esos problemas y ahí es donde entra tu presentación. Siempre empezamos con todo estaba normal, ocurrió un evento y el evento debe ser algo tan sencillo, una sencilla, cambio en política, regulación, ¿cómo se dice? Regulations, algo que pasó en el mercado, se cayó la bolsa, un evento, todo normal, un evento y esto ha causado este problema uno, este problema dos, tres y por eso estamos aquí para presentar la solución, ahí es donde tú entras como Superman, el héroe, para ayudarlos y si lo haces bien en los primeros cinco a quince minutos, yo creo que casi como diez, pero cinco a quince minutos, si entras así, directo al cliente, hablando de sus problemas, cuando llegues tú a la solución, a presentar tu solución, se van a cosas y se inclinan hacia adentro porque quieren escuchar, ¿cómo nos vas a ayudar? Y hoy día yo creo que la relación, porque muchas veces te van a decir, pero Víctor, no, que aquí en Latinoamérica la relación, entiendo eso, yo entiendo el cafecito y la media luna, I got it, pero hoy día la relación es el resultado de tú poder ayudar al cliente a resolver sus problemas, en otra palabra, ayúdame a solucionar algo primero y después nos hacemos panas, no al revés, vamos a ir a conocerlos, no, no, ellos quieren saber que tú puedes ayudarlos primero. Sí, 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 no, está súper bueno, está súper bueno, mira, gente acá está llegando, llegaron muchos corazoncitos y todo mientras hablaba, entonces parece que esta estructura que tú le estás dando a la gente le hace mucho sentido y ayuda a ordenar esto, incluso lo que tú hablas de la historia del héroe, siempre digo que cualquier historia lo que está tratando de hablar es del proceso de cambio, de transformación de un personaje, en este caso aplicado a la empresa, la empresa empieza en punto A, que el estado de ese momento pasa por un montón de situaciones o dificultades y siempre después tiene que terminar, tiene que haber una solución a esto, que en este caso podría ser el producto o el servicio que tú estás proponiendo como la solución para que la persona ahí... Y como dices, antes de morir, después de presentar la solución vas a resolver esos tres problemas y van a llegar, empezaron aquí, todo fue mal, solución, y ahora tú lo vas subiendo a una nueva realidad, utilizando tu producto, o su servicio. Claro, el nuevo estado ideal de la historia. Víctor, porque en este caso, porque aquí estamos hablando, ya, todo esto que estamos hablando ahora es aplicable a una persona en el cara a cara, como también estamos diciendo que esto es aplicable y se podría hacer la misma estructura dentro de un mundo digital, dentro de una teleconferencia, un Zoom call, etcétera. ¿Sí? Uno tiene que ser... No sé cómo explicar eso porque sé que no me va a salir bien. Vamos a hablar primero de audio. Cuando estamos en audio, yo me he dado cuenta, a ver si estás de acuerdo conmigo, es mi opinión, no tengo prueba, es mi opinión. Y yo me he dado cuenta que yo tengo, cuando hablo por el micrófono para hacer un podcast, tengo que exagerar un poco más la voz para que llegue normal. porque si hablas normal, la presentación, como le digo en inglés, welcome to the Sales Influence Podcast. You know, llega así, welcome to the Sales Influence Podcast. Me he dado cuenta que tengo que exagerar un poco, welcome to the Sales Influence Podcast. Dale más dinámica cuando es voz solamente. Lo que le voy a sugerir a la gente, cuando están haciendo algo a través de videos, si no se han dado cuenta, utilizo las manos mucho, ¿no? No me tienes que copiar, pero hay que crear esa dinámica. Cuando yo te hago así por el video, es como te quiero atraer, ¿no? Tengo que tener esa dinámica en el video porque si me quedo así, ok, te voy a contestar la pregunta, César, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Tiene que tener una dinámica, su carácter tiene que salir. Ahora, cuando hablo de carácter, su carácter, no cambies tu carácter, tiene que ser su carácter. Y habla como tú hablas, vende como tú vendes, pero no tengas miedo de darle un poquito de dinámica cuando estás hablando a través de video. Y cuando dices dinámica, ¿te refiere a darle como más, a exagerar un poco ciertas cosas, usar más las manos? ¿A eso te refieres? Por ejemplo, si yo digo, hoy día tenemos un... Hoy se congeló. Se congeló un poquito. No sé si la gente lo sigue escuchando. Yo por lo menos no... Se me congeló acá, Víctor. Dígame si se les congeló también acá. Sí, parece que se nos congeló. Está súper buena la conversación. Víctor, no sé, voy a sacarlo de la pantalla a ver si trayéndolo de vuelta, porque está súper, súper buena la conversación con él. Estos son como perlas de oro lo que él nos está dando, porque nos está dando cosas muy, muy prácticas de cómo poder estar en una reunión. A ver si ahora está de vuelta. Víctor, ¿me escuchas? No, parece que su conexión... Ahí se salió, vamos a ver si regresa, porque estaba dándonos, dando ahí nuggets de oro con respecto a justamente cómo poder, utilizando la cámara y todo, en el contexto ahora más virtual, digital, cómo ponerle cierta exageración a veces a la voz o a nuestras manos para así poder llegar mejor a la audiencia. Ahora parece que Víctor está de vuelta. ¿Ahí sí? Claro. Perfecto, perfecto. No sé dónde dejé, pero me imagino que me lo explicaste la diferencia. Sí, no, estaba justo hablando acerca de esto, de la exageración que tiene que ocurrir, especialmente en este contexto donde no estamos en el cara a cara, pero podemos exagerar la voz o saber utilizar mejor las manos para igual de alguna forma llegar con un mismo impacto como que si estuviéramos. Sí, para que sientan esa, o sea, no que sientan la emoción, pero que sientan, ¿cómo se dice? tu confianza en esta solución. Eso que quieren sentir, lo van a ver y lo quieren sentir también. Sí, sí, y es un desafío porque, claro, cuando uno está en el cara a cara, como la venta más quizás tradicional, si le podemos llamar así, hay estas cosas corporales que te ayudan en eso. hoy en este mundo más digital, el desafío es cómo logra, igual que la gente sienta eso, siendo que ahora está frente a la pantalla, pero como tú decías, exagerando a veces las manos, poniéndole los tonos de bola, los énfasis, mucho de lo que nos enseñan cuando estamos en la oratoria, en la parte de cómo comunicar o cómo hablar bien, es lo mismo, pero en este caso para un vendedor que está tratando de comunicar su producto o su servicio. ¿Sí? Claro, claro, y también, como si un pequeño, mucha gente, mira, para empezar, paso número uno, después de este taller, de esta conversación, saca tu iPhone, lo ponga como si un tripod y grabe un video, enciérate un cuarto, graba un video, vas a odiar el video a la otra vez, a la misma, ok, just delete, bórralo, ¿no? Hazlo tres o cuatro y sigue borrando, a la quinta vez te va a salir bien y es una mini presentación de un minuto, haz esa presentación de un minuto y repítela otra vez, después de cinco veces la vas a tener ya grabada que la vas a poder presentar y te va a lo mejor a odiar la número seis, pero cuando llegues a diez vas a ver que te va a salir bien con esa actidez. Muchas veces, esto es importante, que yo estoy sentado, pero muchas veces no me gusta estar sentado, yo tengo esta mesa que es ajustable, que I can raise it, ¿no? La puedo subir y si me paro puedo hablar así y muchas veces me siento más cómodo dando una presentación en vez de sentado. Ese es otro tip que puedo utilizar, pero grábate sí mismo, después de diez veces vas a ver la diferencia. You're going to get better. No es tan difícil. You can do it. Tú lo puedes hacer. Sí se puede. Entonces, ahí ya estamos dejando en una tarea a la gente que está escuchando, que al final se vayan a encerrar en una pieza si es que tienen vergüenza de que alguien los vea y se graben por un minuto haciendo un sales pitch. Vamos a hacer esto, César. La persona que te mande un video, quiero que te mande un video de un minuto, quiero que le mandes un video de un minuto, tu mejor video, tu mejor video, no importa, de quién eres, qué te gustó de esta conversación, o quién eres, una cosa que te gustó de esta conversación, that's it. Y si le mandas el video a César, yo le voy a dar unos regalitos a César y ellos te van a enviar a través del email esos regalitos. ¿Qué te parece, César? Ah, bueno, está súper, 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 súper. Bueno, ahí me pueden mandar, good deal, me pueden mandar por interno en LinkedIn, en mi mensaje interno, me mandan ahí su video, dijimos que, eran dos cosas que tú querías que respondieran. Uno, que primero, presentarse a sí mismo, yo soy tal, 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 de tal, tal sitio, esto es lo que hago. Y una cosa que aprendí es tal, tal, y también puedes decir, una cosa que aprendí es que a mí, Víctor, no me cae bien. Y después ahí puedes empezar a explicar por qué, no importa. Introducción y una cosa que te gustó de esta charla. Perfecto. Y que me manden a mí los videos. A mí los videos, bueno. ¿Quieres que yo elija a una persona o a cuántas personas? No, bueno, todo lo que te manden un video, yo le voy a dar, te voy a dar un regalito. Ah, perfecto. Te manden un video. Everybody gets one. Si te manden un video, van a recibir algo, en cambio. Perfecto, perfecto. después nosotros ahí, después hablamos por interno cuál va a ser ese regalo. Entonces, si me mandan, si me mandan ese video, les va a recibir un regalo courtesy de Víctor Antonio. ¿Eso? Yo quiero ver quiénes son los campeones de los campeones. ¿Quiénes son las personas, los meros, meros que están escuchando, viendo esto y lo van a hacer? I want to know, César. I want to know. Mira, en este momento tenemos más de 50 personas conectadas. Esto después queda grabado en LinkedIn y lo ven muchas personas más. Incluso después de dos días, a ver si ya tiene dos mil reproducciones. Entonces, debería llegar por lo menos los 50 que están acá hoy conectados, que han estado todo el rato conectados con nosotros, deberían llegarme 50 videos. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Esta es la realidad. Esta es la realidad. Disculpa que lo diga así, sea muy brutal con esto. Menos de 10% de las personas lo van a hacer. Menos de 10% de las personas lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Mucho hablar, pero no grabar. Mucho hablar, pero no grabar. Ese es el reto. Si quiere empezar a crear como si hubiera una diferencia en tu vida, tírate, lánzate. Yo estoy haciendo esta presentación en español que me odia hacerlo en español, pero lo hago. Si yo puedo hacer esta conversación en español, tú puedes grabar un video. Espero que tengan más de 10% de personas que es por lo menos cinco videos. Ojalá. Perfecto. Mira, acá ya están llegando mensajes de varias personas diciendo yo voy a mandar el video, buen desafío. Aquí Juan Rivera dice venga, venga, como he's ready for the chance. Está listo para el desafío. Isaías, Isaías, si están en el chat, pongan el número 10. Es el 10, es el top 10. Yo quiero ver el top 10. Pongan el número 10 es como si es el compromiso que vas a enviar un video. Eso es lo que quiero ver. Que pongan, si ponen el número 10 en el chat es porque se están comprometiendo con el compromiso. ¿Sí? Así es, así es. La gente pregunta, mira, aquí se entusiasmaron ya, Víctor, la gente está preguntando si es de un minuto, ¿es de un minuto el video? Puede ser 30 segundos, no importa que sea un video, el resto es el video, que se lancen. Ahora, déjame hacer una pequeña pausa en esta charla para también mostrarle lo que yo ha hecho en este momento. Tú me preguntaste que es necesario cómo crear una dinámica de interacción. Esto es un buen ejemplo. ¿Ok? Eso ahora nos va a ganar un video. Excelente, pero también estas son cosas que ustedes pueden hacer con sus clientes, no con sus clientes, pero buscar algo para interactuar con la gente, pero realmente I want the video. Yo quiero ver los videos, o sea, yo quiero verlos. Bueno, tenemos harta gente que está poniendo 10, 10, 10, por lo menos ya tengo como más de 10 personas que están poniendo 10. Entonces deberíamos recibir por lo menos esos 10 videos. Y justo te iba a decir eso, que esto mismo que tú estás haciendo ahora, esto es el ejemplo live, en vivo, de a lo que nos referíamos con cómo involucrar, porque aún cuando no estamos físicamente con la gente, la gente está en su casa entusiasmada, poniéndole 10, poniéndole yo, yo voy a mandar el video, lo voy a hacer ahora, y eso tiene que ver con lo que es esto, de cómo lograr igual, aún en la distancia, generar ese nivel de conexión, interacción, que es no estar selling. Sí, sí, eso es, es parte de eso, no tocar, pero le quiero poner un énfasis aquí, que en enviar ese video, enviar el video solamente, ya ganaron. Si envías el video, ya ganaste el premio, porque eso muestra que tú realmente estás serio en lo que quieres hacer, quieres mejorar, si mandas el video, ya ganaste, para esas personas que no mandan el video, mucho hablar, no llevar, es decir, no sé, se tiene que sacar de ese miedo, quiero ver 50 videos de esta gente, pero, esto de no touch selling, vender sin contacto, es como, cómo llegar a la gente, no solamente, a través de la pantalla, otra, obviamente, en el programa de no touch selling, yo hablo también de cómo utilizar distintas tecnologías, empezar a conectar con la gente, por ejemplo, hablo de cómo utilizar un CRM, cómo se puede traducir, es el Customer Relationship, un base de datos para manejar, acá se entiende el CRM, porque se usa el concepto CRM en la empresa, perfecto, ya le mencioné, sabemos que estamos usando LinkedIn, pero yo utilizo Zoom, zoom.us, que es una forma de comunicar, y también lo que me encanta de Zoom, que a lo mejor lo tienes aquí en LinkedIn, tú puedes anotar, dibujar, con las herramientas que tienen, y eso también, tú puedes colaborar, collaborate, con la otra persona del otro lado, y empiezas a dibujar, por ejemplo, yo puedo mostrar un diseño así en la pantalla, ¿no? y empiezo a dibujar esto aquí, te gusta esto aquí, le pongo un círculo, y el cliente tiene la habilidad también de anotar también conmigo, otra forma de interactuar, hablo también de lo que mencioné ya, loom, l-o-o-m.com, es como atarle un video a una cotización, lo que sea, son herramientas, no touch selling, vender sin tocar, contacto, es cómo crear un proceso de venta, desde el comienzo, empezar a prospectar, a cierre, utilizando tecnología. Excelente, y eso, si la gente quiere aprender más ese proceso, quieren ir profesionalizándose en esto, ¿cómo lo hacen, Víctor? Tienen que contactarte a ti. Tengo un taller de mediodía, es en inglés, sorry, a lo mejor lo hago en español a largo plazo, o me lo hago en corto plazo, pero si vas a notouchselling.com, van a ver la información, notouchselling.com, y si no, vayan a mi website, victorantonio.com, si te inscribes, como si te, you become a member del, como se dice, el newsletter, y ahí vas a recibir, como si, información, te va a actualizar de los cambios, de los webinars, los talleres que estoy dando en línea. Perfecto, entonces pueden ir a tu página, que ahí se pueden inscribir al newsletter para recibir información constante tuya, o pueden ir a notouchselling.com, donde hay información del workshop que estás haciendo. Bueno, quizás, quizás si te llega a mucha gente de Latinoamérica va a tener que hacerlo en español nomás, y desafiarte tú también a hacerlo en español. Mira, la gente se está dando cuenta que tú me estás vendiendo ahora, César, tú me estás vendiendo ahora, hermano. Totalmente, totalmente. Oye, mira, aquí, Víctor, yo ojalá también, ojalá que la gente llegue con los videos, pero aquí hay mucha gente que puso 10, Rocío de la Rosa puso 10, Teresa puso 10, Nicolás, Isaías, Leonardo, Pamela, yo estoy poniendo los nombres para darle más compromiso a la cosa nomás, Carolina puso 10, Rafael dice, vamos con todo el video challenge top 10, Ricardo 10, José Luis 10, Pedro 10, Miriam 10, aquí tenemos por lo menos 20 personas que se están comprometiendo a mandar el video porque quieren recibir el regalo. ¿Ok? Vamos a ver si ahí quizás hay un... ¿Cómo se dice el follow through? ¿Cómo se dice el follow through que lo hace, que cumplen? Vamos a ver si cumple. Sí, sí, sí. Aquí quizás ya tenemos quizás tu grupo en español para tu workshop, aquí con toda la gente que va a estar cumpliendo el desafío. Perfecto. Oye, Víctor. Mira, vamos a hacer esto, mira, te voy a dar un regalito lindo. Si tenemos por lo menos esto es para ti, esto es para ti y tú lo vas a controlar. si nosotros recibimos de este grupo por lo menos 20 videos, yo le voy a hacer un private webinar a esas personas que te mandaron el video. Una hora en español voy a hablar de no touch selling. Gracias. Perfecto. Pero tiene que ser 20. Ah, buenísimo. Acá, mira. Si no recibo 20 videos, si no recibo 20 videos, no done. No, no deal. No deal. Ok, pero si te por lo menos recibes 20 videos, esa persona va a recibir un email con un link para un taller personal que yo voy a hacer y voy a hablar de cómo sin contacto para esas personas que nos mandan el video. Ahora, como todo, es bueno siempre poner como se dice un deadline. Hoy es el, bueno, de aquí al lunes, todo cierra el domingo a medianoche. Las puertas cierran domingo a medianoche. Lunes por la mañana doesn't count. No vale. Ok. ¿Estamos de acuerdo, César? Domingo, 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 medianoche, si recibí más de 20 videos, tú a esas personas les vas a ofrecer un workshop o un webinar de una hora para ellos en español de No Start Selling. Sí. Sí, sí, que se congeló justo ahí se congeló un poquito. Con permiso hecho. Oye, no sabíamos que íbamos a vender nada acá, pero mira, estamos yo always selling, me estoy siempre vendiendo algo acá. Está bien, está bien. Ok, domingo, medianoche, 20 videos. Tienen que mandármelo a mi cuenta. Aquí, mira, Víctor, alguien estaba preguntando, alguien estaba preguntando si el video que van a mandar lo vamos a ver solo nosotros. Entonces, ya están preocupados si el video lo vamos a... no se va a publicar, no se va a publicar, es para nosotros solamente. No se va a publicar. Solamente mándemelo por interno a mí y yo le voy a decir a Víctor, Víctor, tenemos más de 20 videos y si tenemos más de 20 videos, a esas personas les va a llegar un link después para inscribirse al webinar contigo del No Start Selling. Sí, tú eres la única persona que va a ver el video. Yo no tengo que ver el video. Yo soy la única persona. Pero si encuentras unos buenos, mándemelo, César. Pero para mí solamente, para yo consumir solamente, no lo voy a publicar en internet, eso es entre nosotros. A ti te voy a enviar el top three, top three, los top three videos. Ándeme el top three. Vamos a estar bien. Los top three ahí. Excelente, excelente. Oye, Víctor, mira, primero, primero, gracias a la gente acá. Mira, tú estás mostrando en carne propia lo que es esto, porque la gente acá está, pero they're on fire, acá en el chat, mandando mensajes, poniendo 10, diciendo que están súper entusiasmados. De eso se trata esto. ¿Cómo uno igual? Porque yo sé que tú en tus conferencias que haces, la gente queda muy motivada, inspirada también. Y ahora, a través de un formato digital, estás haciendo lo mismo porque estás generando este engagement con un simple juego, en este caso. Un simple desafío. Excelente. Y también, Seth, Seth sencillo, tú me conoces bien, yo soy así, como estoy hablando, soy así, me gusta, porque no soy ese fanfarón que se pone, yo, bueno, soy vicepresidente de Latinoamérica, he sido presidente, pero la gente no puede conectar. Otra vez, te quieren conocer a ti, quieren conectar contigo, lánzate, tírate. Excelente. Excelente. Mira, hay mucha gente que está muy sorprendida y me lo están escribiendo acá de que tú hablas español y que están súper felices de que tú hablas español. aquí hasta había una persona, Víctor. El mejor secreto del mundo, hermano, era el mejor secreto del mundo. Ahora ya no puedes mantenerlo en secreto, ahora te van a estar pidiendo cosas en español, incluso alguien dijo que deberías hacer tu podcast en español. Te está llegando más pega ahora, más trabajo, ¿eh? Sí, 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 ahora ya no puedes mantenerlo en secreto, ahora ya no te van a estar pidiendo cosas en español. Oye, llevamos, llevamos, llevamos más de una hora, yo normalmente trato de mantener esto en una hora, pero ¿qué últimas palabras te gustaría compartir con la gente para ir haciendo un cierre acá de esta conversación contigo? Todo se puede aprender, todo se puede aprender. Tenemos que aceptar los cambios que están pasando en el mercado, la nueva tecnología, esta pandemia ha causado a nosotros para que, para que pensemos cómo cambiar lo que estamos haciendo hoy día, cómo ajustar nuestro proceso de ventas, pero lo dejo con el mensaje que me gusta cargar así, como si es el battle flag, ¿no? Que si sabes vender, si realmente aprendes a ser un vendedor, vendedor profesional, sabes vender, de cómo se dice, y transmitir valor, siempre vas a ganar dinero y siempre vas a tener empleo y la gente, y siempre vas a estar en demanda. Es, es como si se dice, se dice destrezas, kill set. Sí, es algo que es portable, puede llevar la empresa y vas a ganar dinero si realmente sabes vender, pero hacerlo de una forma que quieres darle al cliente valor en cambio por valor. Ese es el vendedor. Perfecto. Gran, gran mensaje de cierre. Muchas, muchas gracias, Víctor, por haberte dado el tiempo de conectarte acá conmigo hoy y poder, y poder darle a toda esta gente que está conectada. Yo sé la gente que va a ver esto también durante los próximos días, darle tanto valor a la gente, porque creo que en este momento que estamos viviendo también donde la gente necesita más herramientas, necesita nuevas cosas para poder enfrentar los desafíos. Esto que hemos conversado hoy, yo creo que tú diste varios nuggets, nuggets de oro, perlas de gran precio, para que ojalá la gente salga a enfrentar los desafíos con un poquito más de herramientas, con más tools. Entonces, te agradezco por eso, por compartir con la comunidad de LinkedIn acá en Latinoamérica. Y bueno, y gracias a todos los que estuvieron conectados, recuerden el desafío. Entonces, si me llegan 20, 20 videos, Víctor se compromete a hacer un webinar. medianoche. Domingo, medianoche. Ahí se cierran las puertas. Llegan 19, quedan fuera. Como si se trata rompido. Ya, lo vamos a hacer así. Y gente, ustedes me manden los mensajes, yo después les voy a mandar incluso a Víctor el top 3. Los 3 que son los mejores sales pitch o lo que sea que ustedes estén ahí presentando, para que Víctor también lo vea. Pero nuevamente, muchas gracias por el tiempo, gracias por conectarte. Y bueno, para todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros, están llegando muchos corazoncitos y aplausos a la gente mostrando también su cariño por esto. Que puedan tener una excelente tarde ahí con sus familias, todo en cuarentena y aprovechen y disfruten el tiempo para poder también compartir con sus seres queridos. Entonces, muchas gracias, Víctor. Nos vemos entonces en la próxima y probablemente vas a ver muchas de estas personas porque yo creo y confío en esta gente de que te van a llegar más de 20 videos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, yo estoy aquí confiándonos en ustedes. Yo lo sigo a todos. Vamos a ver. Excelente. Oye, hey, have a great, bueno, yo me puse a hablar inglés, que tenga una buena tarde ahí en tu casa, entonces también con tu familia ahí en Atlanta y nos vemos entonces la próxima, Víctor. Muchas gracias, man. Gracias, brother. Gracias, brother. Gracias por ver el video.